Un accidente que dejó lesionado a un menor de 15 años con arma de fuego se presentó este lunes en la vereda Butaregua, finca Limonal de Barichara. Según versiones, el menor de edad sacó a escondidas de su papá una escopeta artesanal o de fisto para irse de cacería. Al parecer el muchacho sacó el arma de la casa sin autorización del padre y seguramente, según lo que nos comentan, el muchacho iba a cazar. Y en el momento puso la mano sobre el cañón y se le disparó el arma, lo que le causó una lesión a nivel en la mano, en el miembro superior izquierdo, la región palmar dorsal, causándose una lesión que le traspasó la mano. Por fortuna el muchacho no perdió la mano, según el reporte médico, las lesiones no comprometieron tejidos ni órganos. Una vez ocurrido el accidente, el menor fue remitido al hospital de Barichara al presentar una herida en la palma de la mano izquierda, producto del proyectil. De Barichara fue remitido al hospital de San Gil para valoración por especialista. El capitán Miguel Arciniegas, comandante de la estación de policía en San Gil, habló de ese caso. Fue posteriormente trasladado al municipio de San Gil para determinar que no hubiese lesiones de mayor gravedad. Pues decimos que afortunadamente no representó gravedad en el sentido de que fuera una sola afectación en los músculos de su mano y no lesionó ni los tendones ni la parte ósea. Sin embargo, este es un caso que nos invita a llamar la atención, especialmente en la zona rural, donde es costumbre que algunas personas tengan este tipo de armas bajo el argumento de realizar actividades de caza. Sin embargo, vemos cómo una situación de estas, un arma que puede que sea muy artesanal, que sea muy antigua, pero igual es apta para realizar el fenómeno del disparo. Y las consecuencias pueden ser sumamente lamentables, representadas en graves afectaciones en la salud de las personas. Y peor aún si lo hablamos de niños y por qué no incluso hasta poner en riesgo la vida de quien manipula imprudentemente un arma. Frente a este caso, la inspección de policía, con el apoyo de la administración municipal y la policía, adelantan una campaña para que las personas del sector urbano y rural de Barichara entreguen aquellas armas que representan un riesgo, ya que además de herir a alguien, pueden ser capturados por porte ilegal. Oscar Mauricio Santiago Chávez, inspector de policía en Barichara, habló de este caso. Responsabilidad es lo que les pedimos, no queremos tener que lamentar ni volver a presentar. Por fortuna este es el primer caso que se nos da en el municipio, ¿sí? Y ojalá pues no se nos vuelvan a presentar y que la lesión en el joven pues no fue tan grave cuando hablamos del caso que estamos hablando del disparo, un disparo en un menor, ¿sí? Entonces a los padres de familia pues es ese llamado que si tienen armas de fuego pues miren la manera de entregarlas de manera voluntaria. Muchas personas de pronto les preocupa de pronto salir del campo con su arma y montarse en una buceta, en un camión porque temen a que de pronto los detengan y los judicialicen por porte ilegal de armas. Pero entonces la patrulla está dispuesta, llaman a la estación de policía, informan tengo un arma de fuego, quiero entregarla y la patrulla se desplaza a cualquier lugar del área de Barichara, de la jurisdicción. La policía invita a toda la comunidad en los municipios del sur de Santander a vincularse a estas campañas de entrega de armas de fuego y a cambio reciban mercados o electrodomésticos. En el caso del municipio de Barichara está proyectada para la primera semana de marzo, se cuenta con el apoyo de la administración municipal quien destinó unos recursos del fondo cuenta, del fondo de seguridad para adquirir unos mercados. Estos mercados serán entregados a las familias como contraprestación a la entrega de estas armas, algunos mercados unos electrodomésticos. De igual forma lo estamos haciendo en el municipio de San Gil, de acuerdo al tipo de arma a las personas se le puede entregar una estufa, una licuadora, una vajilla, son elementos muy importantes para las casas. Pero más que la contraprestación de entregarles un electrodoméstico es que tengan la conciencia de la grave afectación que se puede generar en sus familias, el hecho de tener en sus casas un arma de fuego.